Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano, el día de hoy vamos a hablar acerca de la desaparición de Yakma y bueno, hombres, lo encontraron y cuando lo encuentran, pues la acción sube fuertemente, entonces prácticamente vamos a hablar de eso, rápidamente vamos a ver la acción de Alibaba cómo reaccionó frente a esta noticia que Yakma apareció, sinceramente me siento como que no va a tenerlo, ¿dónde está Yakma? Yakma, ¿dónde está? Y Yakma aparece y la acción sube, o sea y bueno, prácticamente me acuerdo un comentario de una persona que me dijo en un video eso siempre aparece, o sea, eso es más viejo, y bueno, me quedo sorprendido porque pues sí volvió a aparecer así como que, tarán, entonces vamos a primero a ver una noticia respecto a esto y vamos a analizar después el gráfico, entonces, dame un segundito, qué pena por la conversación de WhatsApp ok, un segundo, uy, este CNN manda más ads, quién sabe qué, ¡listo! Entonces, Yakma hace su primera aparición pública en meses entonces aquí está la noticia entonces, Hong Kong CNN Business dice, Yakma acaba de hacer su primera aparición pública en meses mientras su imperio tecnológico continúa enfrentándose al escrutinio de los reguladores chinos el confundador millonario, multimillonario, qué pena, Diablo y Abba resurgió el miércoles en un video publicado por los medios estatales chinos se lo mostró hablando con maestros en las zonas rurales de China como parte de un evento tirantrópico será que es cierto, muchachos, yo todavía sigo como que con el... como, bueno, no sé, será que es cierto bueno, igual la acción ya subió el video fue publicado en la línea de Turons News una super reconocida una subsidiaria del periódico oficial de gobierno la provincia de China es el hogar de San Jose la ciudad donde tiene su sede Alibaba más no había hecho una aparición pública ni en una publicación de redes sociales desde fines de octubre poco más de unas semanas antes de que la filial financiera de Alibaba al grupo cotizara en la bolsa de valor de Shanghái y Hong Kong la pido fue bloqueada bueno, ya sabemos todo ese rollo las acciones de Alibaba que cotizan en Hong Kong subieron un 9% el miércoles después de su público después de que se publicó el evento las ganancias pusieron a la acción en camino para su mejor día desde julio pasado ayudando a borrar algunas de las pérdidas que se han acumulado desde ese retiro de la OPE puerta pública inicial consultado el miércoles para obtener bien comentarios Alibaba remitió a 100 business a un comunicado remitió por la Fundación YACMA su organización filantrópica la funda... bla, bla, bla hasta que yo no vea un video de YACMA diciendo hoy es la fecha tal, tal, tal y estoy hablando de esto no les creo no, bueno, sí, de pronto sí en fin, ya subió la acción y vamos a verla en este momento aquí está Alibaba y ya ves cómo ha estado cayendo y vamos a poner esto en términos porcentuales pero la acción llegó a un máximo histórico como alrededor de los 312 dólares 312 dólares y espérate que me corra de acá porque seguramente voy a estar absorbando listo, entonces la acción cae, 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 cae y, o sea, ha estado cayendo fuertemente desde hace tiempo incluso llegó a caer en términos porcentuales desde noviembre hasta la fecha y bueno, hasta finales del año un 30% aproximadamente un 30% en caída rapidísimo ahora la acción mira cómo está redondeando sale en la noticia Jack Ma pum, para arriba y bueno entonces vamos a ampliar este gráfico para ver cómo vamos a poner un gráfico de una hora rápidamente acá una hora, una hora entonces aquí vemos que desde hoy 20 de enero se hoy está grabándose el 20 de enero y pues seguramente lo vas a ver un día después y este prácticamente en un día subió un 6% un 7% aproximadamente un 6% va muy bien 7, 6% entonces lo que hace una aparición pública de uno de estos personajes como Jack Ma ahora este vamos a ver en Tinker Swim Tinker Swim aquí tenemos un montón de rayas en estas rayas vamos a poner un gráfico de 5 días 5 minutos y vamos a ver que efectivamente en horas de la madrugada del día de hoy, ayer bueno hoy en la madrugada salió como la noticia Jack Ma la acción pasó de 252 dólares a valer 271 dólares pues es hartísimo eso es como 20 dólares eso es un 10% aproximadamente de aquí a allá y va cayendo la acción poco a poco después cada vez pues sube pues vemos aquí un evento muy fuerte que seguramente está relacionado a la aparición pública de Jack Ma a través de ese video con su organización filantrópica ¿qué opinas? esto es lo que genera la aparición pública de un empresario Jack Ma de un empresario realmente espero que sea la verdad y bueno muchachos ya se acabó el drama ya apareció Jack Ma muchachos es que estaba por allá perdiendo una fiesta y no casi no casi no casi no salgo yo de esa fiesta y ya ya aparecí fue una noche de tragos y pasaron dos meses y ya estoy acá o sea me siento como que así todo el internet como que ¿dónde estás Jack Ma muchacho? ¿dónde estás Jack? no estoy para allá en las zonas rurales ayudándole a los maestros de las zonas rurales a enseñar inglés matemáticas pero ya ya tranquilos ya aparecí o sea es como que ¿what? ¿es en serio? y eso me hace pensar nuevamente un comentario que habían dicho no eso ya ha pasado varias veces imagínate 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 ser ser amigo de Jack Ma y Jack Ma decir no es que me vas a aparecer un par de meses a enseñar inglés en las zonas rurales de China y uno hijo de madre la acción de Jack Ma de arriba va a caer de una short y después invertir a largo cuando Jack comienza a decir ya van a terminar los dos meses de que Jack Ma está enseñando inglés para allá y boom para arriba imagínate o sea o me va a tomar unas vacaciones en las islas no sé cuántas cosas lo que sea la acción se va a caer como fuerte entonces obviamente no la acción se ha caído solamente por ese evento recuerde que tenemos la acción que está o está siendo afectada por el escrutinio de China del gobierno de China que le está viendo si es una si es una empresa que promueve mucho el monopolio también le bloquearon el IPO de la Angrup etcétera 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 pero bueno por lo menos patentamente señor está bien y eso es súper realmente bueno porque es una de las personas que yo sigo admiro y también también lo admiro más por criticar de cierta manera el gobierno chino lo cual es algo pues que no es tan fácil de hacer en esa posición que él se encuentra espero que te haya gustado el video ha sido un poco concreto rápido pero fue un evento que yo digo wow apareció toca comunicarlo ahora mismo y bueno nos vemos en el próximo video espero que te haya gustado nos vemos lo repetí muchachos lo que quieres si quieres que deje un like subscribe y por favor si tienes preguntas o un tema que quieras que aborde lo escribes en los comentarios aprecio mucho los comentarios que son como que son como tienen cierto nivel así intelecto que uno lo hace reflexionar o investigar eso lo apreciaría mucho no importa deja tu comentario que sea un saludo y nos vemos en la próxima ¿listo? chao chao